Ya que notaste una respuesta predeterminada en tu cuerpo por parte de tu mente supraconsciente gracias a la solicitud que hiciste con tu mente consciente, bueno, vamos a ver algunos métodos en donde por nosotros preprogramamos la respuesta para que el supraconsciente nos responda de acuerdo a algo que nosotros ya estamos esperando. Uno de los métodos más comunes, antiguos, utilizados y populares es el uso del péndulo. En el uso del péndulo uno primero tiene que entrenar los movimientos, es decir, uno tiene que hacerlo para adelante, hacerlo para un lado, es decir, movimiento vertical y horizontal, ahí está, movimientos circulares, para un lado, para el otro, tú le estás enseñando tu cerebro, qué tipo de neuronas, canales neurológicos, caminos eléctricos y nerviosos tiene que estimular para generar estos movimientos. Ahora, ya que lo lograste de forma voluntaria, que no tiene gran ciencia, nada más es mover un pedacito de metal en el aire, ahora vas a intentar hacer los mismos movimientos, pero sin inducir consciente o voluntariamente el movimiento. Bien sencillo, con mi mente yo le digo al péndulo, ok, muévete de forma vertical, muévete de forma vertical, muévete de forma vertical. En algún momento, mi mente subliminal, a partir de la señal que yo estoy mandando, va a mover mis dedos de forma sutil, sin que yo me dé cuenta para inducir el movimiento que yo pedí. Y eso es mover el péndulo con la mente, realmente lo está moviendo la mano, pero es la mente la que manda la instrucción, y yo no me doy cuenta del movimiento, pareciera que el péndulo es movido por otra fuerza externa, pero es yo le estoy diciendo, muévete, y como yo le digo muévete, mi mente subliminal manda la orden eléctrica para poder mover mis dedos sin que yo me dé cuenta. Ahora yo le digo que se mueve en horizontal, quiero que se mueve en horizontal, muévete en sin darme cuenta, mi mano se ha movido lo suficiente para generar ese movimiento, es decir, yo con la mano, perdón, con la mente consciente mando una instrucción, y entonces el supraconsciente me contesta en el lenguaje que yo establecí. Ahora vamos a inducir un movimiento circular. Ok, movimiento circular en sentido del reloj. Sentido del reloj, sentido del reloj. Ahora, sentido contra el reloj. Contra el reloj, contra el reloj, contra el reloj. Contra el reloj. Y sin darme yo cuenta, porque yo en mi mano no siento movimientos Tal vez alguna cámara muy especializada en slow motion O esas tomas de movimiento de corto alcance Note perfectamente cómo mi mano se mueve Pero mi mente consciente no lo detecta Yo no siento cómo mi mano genera un movimiento, mis dedos se mueven Yo conscientemente no lo siento Pero sé que es mi mente subliminal la que está mandando la estimulación para que el movimiento ocurra Y yo puedo hacer preguntas de esto Ok, supraconsciente, manifiéstame si es bueno esto para mí Si no, me dirá que sí, o me dirá que no, o me dirá que sí, o me dirá que no De acuerdo a las formas que yo programé para que el supraconsciente me responda Pero ¿saben qué? Que yo no soy partidario de usar objetos Es como usar un intermediario entre tu supraconsciente y tu consciente ¿Qué va a pasar el día que se te pierda el péndulo? Ya te fregaste Entonces lo que hay que hacer es dejar los utensilios fuera Y utilizar nuestro utensilio que siempre vamos a traer pegado Y este utensilio se llama el cuerpo Vamos a hacer lo siguiente, vamos a preprogramar una respuesta Primero que nada entreno mi cuerpo Yo de forma consciente y voluntaria me voy a inclinar hacia adelante Voy a dejar que mi cuerpo caiga Yo estoy induciendo este movimiento Yo dejo que mi cuerpo caiga Como el movimiento de Michael Jackson en esa canción En donde solito le haces así con el sombrero ¿No? Yo permito ese movimiento Ahora yo permito que el movimiento sea hacia atrás Voluntariamente lo activo, lo induzco Ahí está Ahora, ya que mi cuerpo sabe cómo generar esos movimientos Porque yo ya lo hice consciente de eso Ahora voy a programar y yo voy a decir Mente que supraconsciente, mente profunda Mente que lo sabe todo Mente supraconsciente La inclinación hacia adelante Para mí representa el sí Y la inclinación para atrás Para mí representa el no Ahora En mi mente Voy a repetir la palabra Sí, sí, dame un sí Contéstame que sí Maniféstame un sí Maniféstame una respuesta afirmativa Sí, sí, sí Y voy a dejar que mi cuerpo solito se vaya Generado por una respuesta subliminal Yo no voy a inducir conscientemente el movimiento Solamente lo voy a ordenar A partir de la respuesta que yo ya programé Que fue que para adelante es el sí Y para atrás es el no Y más que yo mover mi cuerpo Voy a darle una instrucción a mi mente Supraconsciente Maniféstame un sí 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 Mente supraconsciente Maniféstame un no Yo le pido una respuesta a mi mente Y lo repito, lo repito, lo repito, lo repito Y mi cuerpo me responde de acuerdo al sistema que yo he programado Sí, no, sí, no Eso es un modelo binario Como las computadoras 0, 1, 0, 1 On, off On, off Sí, no Sí, no Eso es un sistema binario de comunicación Ahora, se pueden utilizar varias otras maneras Por ejemplo, los brazos Yo coloco aquí los brazos Y mis brazos tienen una cierta longitud Debieran de estar más o menos a la misma longitud Sabemos por los forenses Que bueno, todas las personas tienen un brazo Unos milímetros más largo que el otro La mayoría Entonces, bajo esta premisa Yo diría que si yo agito mis brazos así Debieran de quedar más o menos a la misma altura Con una diferencia apenas milimétrica Apenas visible Sin embargo, si yo pido una respuesta Diciendo que el acortamiento de un brazo es el sí Y la ausencia de respuesta es el no Es decir, cuando los brazos mantengan la misma longitud Por ausencia de respuesta Ese es el no para mí La respuesta negativa Y cuando un brazo se acorta Esa es la respuesta positiva O el sí para mí Yo programo eso Y vamos a intentarlo Primero los agito Que mi mente reconozca el movimiento Este movimiento yo lo estoy induciendo De forma voluntaria De forma consciente Ahora vamos a hacer una prueba Mente super consciente Mente profunda Manifiestame claramente un no Manifiestame claramente un no Manifiestame claramente un no Quedaron a la misma altura Más o menos Ahora vamos a pedir un sí Mente super consciente Manifiestame claramente un sí Manifiestame claramente una respuesta afirmativa Manifiestame un sí Manifiestame un sí Manifiestame un sí Enseguida siento Como uno de mis brazos En mi caso el derecho Empieza a contraerse Esa contracción Como yo ya la he practicado bastante tiempo Yo ya siento Una especie de entumecimiento En donde hace que este brazo Como que se acorte Como que se engarruñe Si fuera mi primera vez haciéndolo No sentiría nada Pero sí Vería la diferencia En este caso Como tengo anillos Hasta se escucha la diferencia Manifiestame un no Manifiestame un no Manifiestame un no Manifiestame un sí Manifiestame un sí Manifiestame un sí Ese movimiento es involuntario Yo no estoy induciendo De forma consciente El acortamiento del brazo No estoy yo queriendo acortar el brazo Solito se acorta Por las respuestas que yo programé Para que el subconsciente Me responda de acuerdo a ese idioma No, sí No, sí Off, on Off, on 0, 1 0, 1 No, sí Etcétera La forma en la que nosotros podemos preguntar Es básicamente cualquier músculo Tenemos más de 500 La forma en la que más me gusta a mí Elaborar preguntas para recibir respuestas Es a través de los dedos Porque es mucho más rápido Si te fijas Preguntando aquí Pidiendo el sí O pidiendo el no La respuesta se tarda unos cuantos segundos Vamos a checar Y cuenten en tiempo Mente supraconsciente Maniféstame un sí 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 No conté bien el tiempo Pero cuando menos fueron 3 segundos Acá igual Mente supraconsciente Maniféstame un sí Maniféstame un sí Maniféstame un sí Maniféstame un sí La respuesta habrá tardado No sé Tal vez igual 2 o 3 segundos Imagínate que vas a elaborar 60 preguntas Sería muy tardado ¿Quién va a elaborar 60 preguntas? Bueno En cápsulas posteriores Vamos a hablar de las aplicaciones De este rastreo Cibertelepático Y las aplicaciones son Para homeopatía Acupuntura Biomagnetismo Herbolaria Técnicas En donde tal vez haya Muchísimas opciones Nada más de acupuntura Hay 360 puntos Nada más de herbolaria Hay cientos o miles de hierbas Nada más de homeopatía Hay miles de medicamentos homeopáticos Por lo tanto De biomagnetismo Hay 800 pares En algún sistema En el mío Hay más de 130 mil opciones En el primer manual de Gois Había 150 Entonces Si vamos a preguntar Muchas cosas Dependiendo en que lo apliquemos Tal vez si vas a escoger El color de la ropa Que te vas a poner hoy Para generar una buena impresión Para tu entrevista de trabajo Tal vez no tengas muchas opciones Pero Este movimiento O este Tarda bastante Considerando que vamos a preguntar Muchas cosas Entonces ¿Cuál es el mejor método? El péndulo Atrás Adelante Las manos Los dedos El mejor método Es el que para ti Sea más económico En tiempo Y en energía Y para esto Vamos a ver Los dedos Acompáñame 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 Acompáñame